Bueno, hasta ahora estuvimos viendo cómo construir estas figuras primitivas, ¿no? Vimos rectángulos, circunferencias, podemos seguir, hay más para hacer, pero también podríamos ver cómo hacemos figuras que no sean las primitivas, las figuras clásicas, sino figuras libres que uno quiera dibujar. Entonces, una vez definido este fondo negro, el tamaño 400x400, que es lo que estuvimos haciendo hasta ahora, vamos a ver ahora cómo construimos una figura propia que sea irregular, ¿sí? Muy bien, para eso vamos a usar el constructor de figuras, que es shape, que es una función, entonces vamos a comenzarlo con begin shape, tiene, por supuesto, sus propios parámetros, y ahora lo que me pide esta función son todos los vértices que queramos dibujar. Así que, bueno, vamos a empezar con cuatro. Vértex, son los vértices, son los puntos, ¿sí? Y ahí ponemos dos puntos, siempre es x e y. Y nosotros hasta podemos poner números al azar, o no, si tenemos en mente qué es lo que queremos hacer, ya podríamos estar poniendo exactamente lo mismo. Acá sugiero copiar y pegar y luego modificar el x e y, para no estar escribiendo todas las veces el mismo función vértices. Y bueno, directamente le hacemos modificaciones acá. Todas las modificaciones que ustedes quieran. Esto lo que va a hacer es ir generándome formas. Acá. El valor conviene que sea siempre dentro de 400 por 400, porque si no, no se va a entender nada de lo que está dibujando. Se nos va a ir. Vamos. 400. Bueno. Y así los valores que ustedes quieran. Hay que terminar esta función, que empezó con begin, ¿sí? Con el end. Y acá hay una cuestión. Conviene no ponerlo directamente así, sino poner algo acá adentro, que es lo que va a hacer esto, que cierre la figura. Porque si no, imagínense un completar, cuando uno va completando el contorno de la figura, termina en el último punto, pero no vuelve al principio, si lo dejo así. En cambio, si agrego close, todo en mayúscula, me va a permitir que el último punto se una, si el último se una con el primero, y la figura sea totalmente conformada. Bueno, la probamos y vemos cómo está quedando. Esa es la figura que acabamos de generar. Como decíamos, estos vértices se pueden ir modificando, y uno pone valores. A medida que va poniendo, va a haber cambios en lo que se produce. Una sugerencia con esto, si no queremos ver una imagen fija, el 80 es el que me va a permitir ir más hacia abajo, recuerden que tenemos lugar hasta el 400, así que podemos poner 300, por ejemplo, más hacia abajo. Bueno, para que no quede una imagen fija y estática, ya estuvimos viendo antes, que podríamos usar lo del mouse X y mouse Y. Entonces, supongamos en uno, vamos a incluirlo. Entonces, a través de estas variables, voy a tener la interacción. Eso significa que no solamente dibuja esa figura estática, que si no, que si yo me voy moviendo, voy pintando sobre la hoja. ¿Sí? Sobre este canvas, sobre este lienzo. Y puedo generar, dentro de estas posibilidades de la figura, puedo generar el dibujo que quiera. Bien. Esto es muy interesante, por supuesto podría tener colores. Es muy interesante para trabajar con los alumnos y ver entonces qué variaciones se les pueden ir haciendo. Bueno, seguimos en próximos videos. Gan entsano ¿Buenions? Como veremos. Buenos. Besos. Buenos. Gracias por ver el video.